Hoy pondremos a prueba para nuestros Tragonautas, tres recetas virales que vienen directamente desde la aplicación del momento, Tik Tok. Quédense para descubrir qué tan ricas están. Este es el recetario de dónde comer. Bienvenidos. Tragonautas, ahora vamos a hacer esta deliciosa pizza, cuya peculiaridad es que se hace en sartén. Para esta receta vamos a necesitar salsa de tomate, azúcar, aceite, algo de sal, polvo para hornear, media taza de agua, harina, queso y la selección de carnes frías que ustedes decidan o quieran. Nosotros vamos a usar jamón, algo de salchicha y unos chilitos. Muy importante, un sartén antiadherente. Lo primero que vamos a hacer es vertir nuestra media taza de agua, ponemos un poco de aceite, harina, azúcar, sal y royal o polvo para hornear. En nuestro sartén incorporamos todos los ingredientes que ya fueron vaciados previamente. Una vez que estén incorporados todos los ingredientes, vamos a extender nuestra preparación por toda la superficie del sartén. Agregamos nuestra salsa de tomate, cubrimos nuestra salsa de tomate con quesito y nuestras carnes frías. Y listo, así luce su pizza cruda dentro de este sartén. Según la receta vamos a dejar nuestra pizza en el sartén tapada durante 10 minutos a fuego medio. Y lo interesante es que hay que tapar el orificio del sartén. Nosotros lo hicimos con un pedacito de papel aluminio. Ya pasaron los 10 minutos que indica la receta, vamos a revisarla. Vamos a hacer fuera de cámaras un escrutinio a ver si ya está. La masa está un poco cruda, vamos a dejarla un tiempo más dentro del sartén a ver qué sucede. Y aquí está Trago Nautas, la pizza de sartén. Debo decir que esto da una sorpresa que se haya hecho en un sartén y en tan solo 15 minutos. Vamos a probarla y les decimos el veredicto. No les digo que es la mejor pizza del mundo, pero está bastante cumplidora. Y yo digo que pasa la prueba. Para nuestra receta cocinaremos estas palomitas que se han vuelto tendencia en la aplicación. Palomitas con Skittles. Y para eso vamos a necesitar obviamente maíz palomero. Una bolsita de Skittles. Una bolsita de plástico, aún no sé para qué, no le encuentro el sentido. Aceite de cocina. Y un sartén antiadherente. Según lo que nos dice Tik Tok, en una bolsita de plástico vamos a vaciar los Skittles. Y luego vamos a agregar aceite de cocina. Les digo, no sé para qué exactamente es este paso. Lo averiguaremos en unos momentos. Tal vez si lo hacemos distinto salga mal. Pero eso es lo que tenemos que hacer según Tik Tok. Justo así es como queda en Tik Tok. Entonces, Dragonautas, lo que vamos a hacer es que toque la bolsita, el sartén y automáticamente, según Tik Tok, se va a empezar a vaciar el aceite. Con los Skittles. Debe parecer no está funcionando. Ok, no funciona como en Tik Tok. La verdad. Los Skittles se quedaron en la bolsita. Vamos a darle una ayudadita. Ahí está. La verdad, amigos, yo no encuentro el sentido al hecho de que está en una bolsita y que se tenía que meter en el aceite. Tik Tok no nos dijo la cantidad, pero nosotros vamos a agregar un puñito de maíz palomero. Ahí está. Y ya empezó a freír. A mí la cantidad de aceite me parece demasiada para las palomitas que son, pero pues vamos a ver qué sale. Sí, como ya nos desesperamos, Dragonautas, lo vamos a tapar para que se conserve el calor. Y huele muy dulce. Huele como a dulce horneado, caliente, frito. Al parecer ya empezaron a tronar. Sí, ya empezaron a tronar. Lástima que no nos deja ver. Pero ahí se ve. Quiero que observen que la tapa se está llenando totalmente de Skittles. O sea, se va a hacer una porquería su sartén. Esperemos no salir con deuda con este sartén porque es prestado. Ahí las tienen Dragonautas Palomitas de Skittles. La verdad, no lo sé. En apariencia no se ven tan bonitas. Ahorita las probamos en sabor. Dragonautas así quedaron y la verdad qué decepción. La verdad siento que el tener el fuego tan alto quemó un poco el caramelo de los Skittles. Y se hizo como algo amargo. Saben amargas. En resumen, yo diría que no las hicieran. No pierdan su tiempo, no pierdan su dinero. Además van a tener que limpiar el sartén. Aquí ya estamos calentando agua para poderlo limpiar a profundidad. Ahora haremos este sándwich que se ve realmente prometedor. Nuestra siguiente receta es esta que ustedes están viendo en pantalla. Esta se me antojó muchísimo desde que la vi. Y para eso vamos a necesitar dos huevos, algo de jamón, dos rebanadas de pan de caja, un toque que le da la mostaza y quesito rallado. Entonces en un platón lo que vamos a hacer es partir los dos huevos y los vamos a batir. Vamos a salpimentar un poquito, eso recuerden que es al gusto. La receta tampoco dice cuánto, así que suponemos que es al gusto. Y no sé por qué él le pone mostaza. Entonces sobre una plancha ponemos algo de aceite. Y agregamos el huevo que ya hemos batido. Vamos a esperar a que se cocine un poquito. Agregamos las dos piezas de pan. Ahora sí con la ayuda de una pala vamos a intentar como envolverlo o cercarlo con el mismo huevito que tenemos alrededor de cada uno de los panes. Y con mucha destreza hay que voltear el pan y el huevo al mismo tiempo. El ingrediente estrella acá es el queso que vamos a poner abundantemente. Agregamos algo de jamón. Podemos omitir un poco de jamón pero a nosotros nos gusta con jamón. Y de nuevo lo vamos a cerrar para que el queso se gratine con todo y el huevito. Bueno, sacamos el sándwich de nuestra parrilla y vamos a hacer el toque mágico que es agregar una cama de queso para que se funda y se haga una especie de chicharrón de queso y así envolver todo nuestro sándwich. Ahí va el sándwich. Vamos a agregarlo. Ya se hizo la costra de queso. Y vean nada más cómo queda este fabuloso sándwich. Esperamos a que se dore un poquito más. Y ahí lo tienen Tragonautas. Vamos a partirlo para ver cómo se ve por dentro. Y ahí lo tienen. Este es el resultado. Vean el quesito ya se derritió. Se los recomiendo ampliamente. La mostaza le da un toque muy 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 bueno a lo que es el huevito. Ahí está. Y si este video te gustó, por favor apóyalo. Así seguiremos cocinando y probando la mejor comida. Primero de Durango, México y después del mundo. Este fue el recetario de Donde Comer. Nos vemos hasta la próxima.